Está haciendo declaraciones el doctor Francisco Pecci Manzoni, padre del malogrado fiscal Marcelo Pecci. Vamos con sus declaraciones. Porque mi hijo nació y en la cunita estaba la bandera de un club glorioso y lo amó a Guaraní y fue dirigente del Guaraní. Lo veíamos siempre ahí, cada domingo prácticamente. Sí, yo me preocupaba por él porque a veces él protestaba las injusticias porque el fútbol está muy prostituido, vamos a decir la verdad. Pero amenaza no tenía a su hijo, al menos que usted sepa. No, a mí por lo menos las veces que le pregunté, él me decía, no papá, nadie me amenaza. Pero sí me decía, me estresa el trabajo, tengo que cumplir con los plazos y todo eso. Era un chico responsable, muy responsable. Y bueno, a los días de casarse le pegan tres balazos. Es muy triste y hay muchos mártires en la historia, grandes personas de la historia. No nos olvidemos Nelson Mandela, no nos olvidemos de René Favaloro. Cuando hablan que todo el argentino, el argentino René Favaloro fue un héroe que creó el Baipas. ¿Cuánta gente en el punto de vista cardíaco se benefició con ese benefactor de la humanidad? Que al final terminó suicidándose deprimido. Un ejemplo, era la madre de Teresa Calcuta. ¿Acaso a Lincoln no lo mataron por abolir la esclavitud? Bueno. ¿Y ve el acompañamiento, el cariño que generó también su hijo en todo el país? Sí, no, 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 me han contado y es una satisfacción para mí. Porque imagínese que me deja ese legado de haber sido padre de un hombre honesto. Que por trabajar en forma honesta fue barrido, fue asesinado. ¿Qué ama hacer? Doctor, por sus obras, por sus hechos, los conoceré y dice una clase bíblica. Sí. Así que probablemente usted ha hecho un muy buen trabajo porque lo que conocemos de su hijo, no hay nadie que haya criticado. Su tarea ha sido intachable. Así que usted en verdad hizo un buen trabajo de padre y lo acompañamos en su dolor. Y nos parece muy importante escuchar su mensaje en esta tarde. Sí, ¿qué mensaje le puedo dar? Que el mal se impone al bien. ¿Y cómo combatimos eso? El mal, y en una ocasión en cierta universidad yo alegué ello en clase de Derecho. Y una señora que creo que era de la religión evangélica, una de esas, me dijo, no profesor, usted está equivocado, el bien es Dios. No, la realidad es que el mal tiene armas poderosamente ilegales para oponerse al bien. Mucha gente honesta. Y en general, en los países de América, yo puedo destacar que creo, me puedo equivocar, que quizás en Uruguay y en Chile hay una mayor democracia que en otros países como Argentina, Brasil. Y bueno, pero esas son ideas por cuestión política. Y la política es bella, pero si lo que se... Ya puedo, bueno. ¿No cree en la justicia? ¿Será justicia por su hijo? ¿Cree en la justicia para Guay y también la que está unida? No, yo creo, pero ¿quién me devuelve la idea de mi hijo? Nadie. Gracias, gracias. Se retira, ahí viene también el padre del doctor Pecci, que en estos momentos va a unirse también a lo que es la llegada de los dos grupos que están marchando, que serían los que estaban enfrente de la Fiscalía General del Estado y también sus excompañeros de colegio que están llegando. Ahí recibe el saludo de más gente de Araceli, de don Francisco. Francisco Pecci Manzoni, destacado abogado en su momento, de los buenos pasilleros, juez juez también. ¿Con qué interés hablaba? Sí, sí. Y me emocionó la frase, esta siguiente frase. Me deja el legado de ser el padre de un hombre honesto. Sí, de los pocos que tenemos en este país, hay que decirlo también. Y está recibiendo el saludo. Creo que es el otro hijo el que está con él. Sí, por vez primera habla el doctor Francisco Pecci. Y resaltando precisamente también las cualidades de su hijo, agradeciendo las muestras de apoyo, de cariño de todo un pueblo. Que hasta ahora seguimos lamentando y ojalá la muerte de su hijo no quede en vano, que se pueda hacer justicia. Es el pedido de todo un pueblo, de todo un país, realmente. Pero, así como él dice también, el crimen organizado, los grupos terroristas, los grupos de narcotraficantes, tienen tentáculos en todos los estamentos, tienen influencias. Mi hijo, capaz que se haga justicia, pero ¿quién me devuelve la vida de mi hijo? Mucha gente participando de esta movilización. Vemos a ministros de la Corte Suprema también, a senadores. Ya se está, digamos... Preparando lo que va a hacer el acto. Yo creo que el don Francisco usó la palabra también, le están dando algunos carteles. Ahí está. Vemos encabezando esta movilización la Fiscalía General del Estado, Sandra Quiñones. Ya en las proximidades también del Panteón. No, ya está ahí en la vereda... Ah, claro. Aquí está, en la vereda. Ahí están los alumnos del Colegio San José. Marcelo Peche era de la promoción 1995, ¿verdad? 1995, sí. Pero, exalumnos de distintas promociones que están participando de esta movilización. ¿Cómo es que se llama la marcha? Por la valentía y el coraje. En memoria de... Ahí, don Francisco recibe el saludo de la titular del Ministerio Público. También del hermano, entiendo yo, y ella sería la hermana, ¿verdad? Entendemos que sí. Por la proximidad con don Francisco, ¿verdad? Sí, sí. Y no solamente agentes fiscales, sino funcionarios del Ministerio Público, de distintas sedes incluso. Muchísima gente. Hay que decir, Silvio, que mañana a las 4 y 10 llegan los restos de Marcelo Peche. Sí, de ahí va a ser recibido con honores. A ver, acá tenemos el comunicado. Ya vamos a darle lectura rapidito a ese documento. Acá está. Va a ser... A las 4 y 10 será recibido con honores por las autoridades nacionales en la explanada presidencial del aeropuerto internacional. Luego, sus restos serán llevados hasta el centro de entrenamiento del Ministerio Público, Latimí Esquinal Verdi. Sí, ahí detrás de la sede fiscal, digamos. Y a las 8 de la mañana será llevado hasta el salón memorial, ubicado sobre la avenida Mariscal López. Sí, en las mediaciones de la municipalidad. Sí, señor. Y después, el pelatorio de rigor hasta la última morada. Suponemos que el sepelo será el domingo. Sí. Y estos son los momentos más fuertes y emotivos realmente. Momentos en que se dan estos abrazos en medio del llanto, de la congoja. Ahí vemos a Alicia Zapriza, quien estuvo por Cartagena, en Colombia, averiguando un poquito qué es lo que pasó, quiénes serían los responsables, tanto morales como materiales, del asesinato de Marcelo Pecci. Globos con los colores patrios, rojo, blanco y azul, que están también allí, desplegados, por parte de todas estas personas presentes en este acto cargado de mucha emotividad. Estamos esperando el inicio del acto oficial. Vamos a escuchar palabras, suponemos familiares de Marcelo Pecci y también algún representante del Ministerio Público. Y estuve leyendo, Silvio, un comunicado también de la familia Peche Aguilera. Sí. Un comunicado firmado por la viuda, Claudia Aguilera. Y hay una última frase que también emociona mucho, porque dice, en lo que a mí concierne, honraré la memoria de mi amado esposo cada día por el resto de mi vida y crearé a un excelente ser humano y ciudadano, como lo fue su padre. Sí, muy, debe mucho contenido también este pronunciamiento de la familia. Da cuenta de que están sumergidos, lógicamente, en un profundo dolor, dice, por el asesinato de mi esposa, dice ella, y su pérdida irreparable. El luto no es solo para sus familiares y allegados, sino para todo el país y la comunidad internacional. Estos días han sido difíciles de superar, por lo que ruego respeto a mi privacidad para poder sobrellevar el duelo. Y también solicito respeto para mis familiares, sin dejar de agradecer a mis compañeros y colegas la empatía que me manifestaron, dice también en otra parte este pronunciamiento de la familia. Bueno, bueno, vamos a junto a Araceli Romero nuevamente, está ahí ya en la zona del Panteón. Araceli. Bueno, Alejandra Perera está en otro sector también, ahí sobre la calle Palma. Sí, gracias compañeros. Bueno, estamos observando ya también cómo se están acomodando todos los que van a participar justamente de este acto que se está concentrando aquí en zona del Panteón de los Héroes. Ya estamos observando al presidente de la República, también al padre, perdón, 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 al padre, mejor dicho, del fiscal Marcelo Pecci, también a otras autoridades como la fiscal general del Estado. También, como ya estuvieron observando más adelante, estaban clamando justamente por mayor seguridad también para los agentes fiscales. Y ya pueden observar también que gran parte del grupo que está aquí concentrado forma parte justamente de los alumnos del San José, que ellos estuvieron concentrados en la costanera de Asunción, principalmente en lo que tiene que ver con la promo 1995, que estuvieron encabezando una marcha hasta concentrarse justamente aquí en el Panteón de los Héroes, donde en minutos más iniciaría este acto recordando, por supuesto, al fiscal Marcelo Pecci y también exigiendo justicia y, por supuesto, mayor seguridad también para todos los que trabajan en el Ministerio Público, compañeros. Mayor seguridad, eso hace mucha relevancia para los agentes fiscales, pero sobre todo aquellos considerados de muy alto perfil, aquellos, con esto no digo que ningún fiscal deje de tener seguridad, pero los que están más expuestos son aquellos que a diario están, digamos, organizando operativos, luchando contra crímenes o grupos organizados. Y no faltó quien haya cuestionado también la posición del Ministerio Público y como autoridad, digo, y del propio Estado paraguayo de no haber realizado la debida comunicación a las autoridades colombianas de la presencia de un fiscal de muy alto perfil que llegó a lograr condenas incluso contra narcos colombianos. Hay que entender, a lo mejor fue una decisión personal también. Es lo que se señala, es lo que siempre se indicó, pero otros sostienen que más allá de la posición personal debió haberse comunicado desde la institución, desde el Ministerio Público. Decís como para que estuviesen, digamos, merodeando, vigilando a lo lejos. Podemos realizar alguna suerte de control, pero, en fin. Me imagino también vivir siempre Silvio bajo custodiado. Claro. Y en algún momento alguien querrá un poco de libertad, ¿no? Querían vivir ese momento, esos días tan especiales. Ese momento. De plena felicidad. Sí, sí, sí. ahí vemos a don Francisco señor sereno con mucho temple y suponemos que es la hija la que está con él y está la madre sería la madre la que está detrás de la Fiscalía General y otros miembros de la familia también que son quienes están allí en la primera línea suponemos que en minutos más se va a iniciar formalmente este acto Araceli contigo si buenas tardes compañeros estamos ya acá frente al Panteón de los Héroes en donde acaba de llegar el otro grupo integrado por los ex compañeros del doctor Pechi ellos están coreando ahora mismo patria querida escuchemos han llegado hasta acá entonces después de esta marcha sí así mismo estamos acá todos los compañeros de la promoción así mismo Marcelo está presente somos compañeros ahora de la promoción somos compañeros del colegio 14 años juntos bueno ahí estaba entonces el otro grupo nos acerquemos bueno usted fue compañero del colegio del doctor Pechi sí sí compañero de Jari un gran amigo una excelente persona una excelente persona siempre positivo siempre ríéndose siempre ríéndose de todos nosotros también y con nosotros usted distingue que están todos de blanco vestidos también en honor a la paja el recuerdo que deja así mismo porque siempre él nos brindó eso siempre buscó el lado positivo de las cosas por lo que dimos un color blanco con la esperanza es lo que deja en el Paraguay una gran pérdida seguro que una semana muy difícil para todos muy terrible realmente todavía no nos cayó la ficha de hecho ya nos sentimos que se haya ido está con nosotros bueno ahora ellos se están acercando nos vamos yendo también hacia donde se conformó una tarima en donde van a estar iniciando el acto oficial en minutos nada más Aníbal Silvio vemos entonces una gran cantidad de personas cientos y cientos de personas que están llenando todo lo que sería esta zona sobre la calle Palma y las otras intersecciones todos en compañía de lo que sería esta marcha por la valentía y el coraje y por supuesto también los amigos y familiares del doctor Pechi que lo recuerdan con gran cariño y que están bastante sentidos es lo que estamos visualizando ahora en imágenes compañeros bueno mucho portando también la bandera paraguaya pero muchísima gente Silvio si sectores empresariales también es un evento único y exclusivo de la fiscalía no 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 para nada mucha gente de la fiscalía se abrió desde un principio a la ciudadanía en general pero varias organizaciones presentes claro estos son actos que uno tiene que apoyar porque no le asesinaron a Marcelo Pechi no más a una persona sino que se atentó contra un país se atentó contra la institucionalidad contra la seguridad nuestra se truncó el futuro de una familia que estaba empezando y por un lado la muerte y por el otro lado el anuncio de una nueva vida en el caso del bebé en gestación pequeño que no conocerá a su padre lastimosamente una triste historia pero sabrá de lo que fue su padre y el legado que deja seguro seguro que si Alejandra con vos de vuelta sí gracias compañeros y continúan todavía aquí organizando todo en cuanto va llegando también gente para saludar a los familiares que están aquí en el centro mismo del escenario ahí están también levantando algunas fotografías del fiscal una gran pancarta que dice justamente Marcelo Pechi también que justamente tiene la insignia del del ministerio público vemos banderas del San José como pudieron mencionar también anteriormente banderas paraguayas globos rojos colores blancos y azules también y ya por lo que podemos observar en minutos más inicia últimos ajustes técnicos mencionan también aquí para que puedan justamente para que pueda justamente iniciar este acto en donde cada vez va llegando más personas hay que decir la ciudadanía en general también se está acoplando a todo lo que tiene que ver con esta ceremonia que va a iniciar en minutos nada más ajustes técnicos menciona uno de los voceros que nada más está arreglando todo en ese sentido para en minutos más dar inicio compañeros corona de flores vemos una pancarta también de estudiantes promoción 2002 de la facultad de derecho de la UNA entendemos que son también de la promoción de Marcelo Pecci sí 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 de los 2012 es un hombre que digamos que logró posicionarse como profesional como persona en distintos estamentos de su actividad y una persona respetada muy querida en distintos ámbitos quienes ahora demuestran precisamente ese aprecio a Marcelo Pecci vamos a ver hasta dónde avanzan las investigaciones recordar que ya están también aquí en el país investigadores de la policía colombiana mientras que los investigadores paraguayos de la policía siguen en Colombia también indagando más datos y por sobre todo analizando los elementos hasta ahora levantados en las últimas horas se hizo una suerte de no sé si reconstrucción recreación sí eso es redada sí un recorrido importante por todas las horas es así los relatores fiscales que son quienes están codo a codo con los agentes fiscales sí por sobre todo con la fiscalía junta y con las titulares del ministerio público son los que dictaminan creo que Marcelo Pecci empezó su carrera por ahí creo que sí realmente siendo relator fiscal y luego se convirtió en fiscal pasando por las distintas unidades es así y estuvo en la unidad de lucha contra el crimen organizado este que se creó esa unidad sí como fiscal delegado era el coordinador de esa unidad bueno repetir esto muchísima gente participando de este acto de pedido de justicia para Marcelo Pecci creo que uno de los primeros en hablar va a ser el doctor Salas sí que es el presidente de la asociación de agentes fiscales sí señor el paraguay vimos también a integrantes del colegio de abogados del paraguay el doctor Riera por ejemplo sí 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 el anterior presidente también después vimos al ministro de la corte yo por lo menos le pude individualizar al doctor Martínez Simón Benítez Riera Benítez Riera el doctor Jiménez sí Eugenio Jiménez también estuvo lo vi también y fue al senador Silva Fassetti al presidente de la rural también lo pude identificar entre tanta gente y después por supuesto varios fiscales muchos referentes de distintos estamentos ahí vemos al presidente de la asociación de magistrados al doctor Cohen ahí lo vemos sí ahí estando la doctora Zapriza vemos a la ministra de la niñez y de la adolescencia la doctora Teresa Martínez quien por muchos años trabajó en fiscalía fiscal de la niñez y de la adolescencia justamente cuántos procedimientos también en la lucha contra el crimen hacia niños niñas y adolescentes ¿verdad? bueno están esperando el momento para el inicio de este acto repetimos los restos del doctor Peche llegan mañana a las 4 de la mañana 4 y 10 para ser precisos va a recibir honores especiales digamos especiales de parte de las autoridades no solamente del ministerio público sino nacionales dice el reporte va a ser en el en el área presidencial del aeropuerto suponemos el espigón ¿verdad? espigón presidencial que es bastante amplio para ese tipo de actos y de ahí directamente lo van a llegar a llevar hasta el centro de entrenamiento para que la gente se ubique ahí detrás nomás del edificio central del ministerio público y luego a las 8 van a ser llevados sus restos el féretro hasta el salón memorial de la avenida Mariscal ahí vemos justamente a los dos ministros de la corte Eugenio Jiménez Rolón Alberto Martínez Simón y un poquito más adelante está el doctor el doctor Benítez Riera Alejandra está ahí ahí está Alejandra Alejandra podemos recoger algunos testimonios de los ministros de la corte que están ahí a tu lado no lo estás copiando es mucho sí 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 se complica un poco la comunicación de eventos una comunicación lo vemos sereno el hermano es muy parecido sí realmente realmente mucha semejanza con el hermano muy sereno eso te destacaba y repito Silio el temple del señor fue mi profesor de contrato durísimo ¿en serio? sí 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 por muchos años también dirigente del club guaraní sí padre hijo fanáticos 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 del aborigen Ale ¿nos escuchas? hay bomberos voluntarios Alejandra estamos viendo también algunos de otros parlamentarios sin uniforme hay cierta dificultad en el contacto con la compañera sí ahí le vemos al doctor Marco Alcaraz también adjunto de la unidad antidrogas sí y mucha gente portando el retrato la fotografía de Marcelo Peche Marcelo Peche y Albertini 45 años 45 años muy joven tenía mucho por delante todavía y como lo decía la misma doctora Sandra Quiñones su sueño era y se perfilaba como fiscal para llegar a la fiscalía general del estado tenía ese perfil sí 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 preparado honesto y se truncó de esta manera trágica toda una trayectoria y todo un futuro realmente ahí recibe el saludo de Averde me parece que es la diputada Rocío creería que sí Rocío Vallejo por muchos años también fiscal anticorrupción y contra delitos económicos entendemos que esto empieza en minutos en minutos nada más o están esperándole a alguien más ¿será? tal vez a la viuda Alejandra ¿qué podés contarnos ahí desde el lugar? sí compañeros con la disculpa del caso se entiende porque justamente estamos en un lugar donde cada vez va llegando justamente más personas aquí ya creo que en minutos más iniciaría el acto ya prácticamente está todo a punto para que pueda iniciarse vemos a los familiares también que ya están aguardando como bien decían también hay escuché que estuvieron mencionando también acerca de los distintivos del club guaraní hay varios aquí compañeros también del fiscal que están justamente con con camiseta o algún distintivo justamente del club de sus amores y acá ya nada más en minutitos inicia resulta un poquitito complicado nada más movernos pero por lo que podemos observar y por lo que podemos escuchar que dijeron ya iniciaría el acto nada más en minutos y eso sí estamos viendo que cada vez llega más gente aquí hasta el centro de la plaza para compartir y justamente pedir todo lo que ya estuvimos mencionando mayor seguridad también para el trabajo de los agentes fiscales así como también justicia para lo que pasó con el fiscal Pechi compañeros el principal reclamo claro justicia para él un trabajo bastante duro que tiene la policía sobre todo la colombiana esclarecer este crimen por el hecho de que ocurrió en aquel territorio y se espera digamos avances ya más significativos en el proceso de investigación creo que se llegó a mejorar la imagen del circuito cerrado está hablando el doctor Martínez Simón lastimosamente hay un precedente nefasto sí mismo escuchamos también a muchos legisladores hablar sobre que una suba al presupuesto para el general para la fiscalía de repente no sería la solución definitiva qué opinas al respecto probablemente no sea la solución definitiva pero evidentemente vamos a tener que incrementar los recursos destinemos a la seguridad de los funcionarios y eso pasa por una conversación muy honesta muy directa con el ministerio de Hacienda van a estar también ustedes presentes o por lo menos siguiendo esa sesión del miércoles sí por supuesto no sé en qué fecha pero por supuesto el presidente de la corte va a estar y los ministros que él decía que le acompañemos también gracias por favor Ministro ¿alguna reflexión acerca también de esto que ocurrió con el fiscal? Bueno ya se dijo creo que todos estamos en este momento solamente recordando su presencia la forma en que murió su trabajo y ver un poco cómo encarar a partir de ahora después este acto de recordación que es un acto de homenaje Se habla un poco acerca de la seguridad por sobre todo que piden también los agentes fiscales para realizar este tipo de trabajo como ser la lucha contra el crimen organizado así mismo esto nos pone una señal de alerta muy fuerte en el sentido de que tenemos que repensar todo lo atinente a la seguridad tanto de fiscales como de jueces que están trabajando en estas competencias especializadas como fiscales somos muy cautos y responsables estamos en vivo para Radio Universo 970M bueno una marcha bastante emotiva en este momento que se realiza así mismo muchas alusiones nos encontramos con colegas con fiscales con personas que están vinculadas al servicio de justicia y en realidad es muy emotivo el momento en los primeros tiempos porque parecería ser que como hay avance la conmoción de tener este tipo de hechos realmente exigen una velocidad inusitada entonces quitante dos nombres recilio videos de últimas declaraciones probablemente de Marcelo Peche si es así ahí ya está el presentador del acto sería a ver quién es a ver mi caballero un gran ser humano y un verdadero servidor como lo fue nuestro querido Marcelo Peche hoy venimos a recordar y rendir un homenaje en primer lugar a un gran ser humano y por demás un excelente agente fiscal un funcionario que supo honrar a cabalidad todos los cargos que le puso desempeñar en los más diversos estamentos su repentina como trágica partida aunque nos aflija nos enluta como sociedad y más que reprimirnos o amedrentarnos nos fortalece y nos anima a redoblar esfuerzos para encarar nuestras responsabilidades sea como actores de distintas instituciones aquí hoy representadas o bien como ciudadanos de esta república comprometidos con la convivencia pacífica y dentro del marco de la ley la lucha la lucha que Marcelo Pechi llevó adelante nosotros la debemos continuar y en el inicio de este acto invito al presidente de la asociación de agentes fiscales del Paraguay hacer uso de la palabra el doctor Augusto Salas fiscal adjunto de la unidad de lucha del medio ambiente es el presidente de la asociación de fiscales del Paraguay y miembros de esas comisiones de todas las asociaciones del mundo jurídico de los colegios de abogados muchísimas gracias por acompañarnos en este momento no quiero olvidar nombres por eso no nombro a cada uno pero veo le veo a todos le veo a todos los amigos a todos los amigos de Marcelo están aquí familiares muchísimas gracias por estar con nosotros acá queridos colegas fiscales adjuntos quienes están acá nos acompañan queridos agentes fiscales todos los compañeros de trabajo del ministerio público muchísimas gracias por acompañarnos en este momento difícil trágico triste que estamos sufriendo dice un poeta que las palabras no alcanzan cuando en este caso quiero modificar la tristeza de borda del alma gran tristeza nos embarga a todos por la pérdida de un agente fiscal brillante de un agente fiscal que ha puesto su vida en juego y ha perdido en esa lucha pero físicamente lo hemos perdido a Marcelo pero yo sé que está con nosotros está y va a estar siempre con nosotros Marcelo porque Marcelo ha marcado un camino y ha dejado una huella que no se va a borrar jamás ha escrito con tinta indeleble la palabra coraje la palabra dignidad y por sobre todas las cosas el honor el honor que engloba la integridad la integridad no solamente significa la honestidad sino abarca esa palabra extensa que hace que la persona que lleva ese esa insignia engloba todo lo que es Marcelo Pechi es digo porque no aceptamos aún que él haya desaparecido entre nosotros y porque no va a desaparecer entre nosotros va a seguir vivo y sus huellas cada día va a marcar más los pasos de todos los agentes fiscales y funcionarios del ministerio público que buscamos el bien y buscamos respeto a la ley dentro de la república del paraguay más que nunca quiero dejar mensaje a la familia de Marcelo y a todos los colegas y amigos de Marcelo que el ministerio público está más firme que nunca que el crimen organizado no va a hacer temblar desde la fiscalía general hasta el último funcionario del ministerio público va a estar firme y con más fuerza cada día así que queridos amigos queridos hermanos honremos honremos el trabajo de Marcelo honremos lo que él representa para nosotros honremos con trabajo honremos con calidad de servicio y por sobre todas las cosas honremos con justicia cada paso cada decisión que tomemos tomemos con esa valentía y con ese coraje que siempre ha caracterizado a Marcelo esta marcha lo hemos denominado por la valentía y el coraje en nombre de Marcelo porque él fue y será siempre un fiscal valiente y con mucho coraje y por sobre todas las cosas íntegro antes de terminar queridos amigos les quiero pedir en homenaje a Marcelo un minuto de silencio en su honor para que siempre recordemos y de acuerdo a nuestra creencia le demos un minuto en ese un minuto de silencio una oración por su descanso eterno muchas gracias a todos quiero dar paso a colegas de la federación latinoamericana de fiscales que están con nosotros el presidente a la presidenta de la federación al presidente de la asociación de agentes fiscales de la argentina y está con nosotros también el presidente de la asociación uruguaya de fiscales muchísimas gracias a todos muy buenas noches buenas tardes a todos nosotros venimos desde argentina formamos parte de la federación latinoamericana de fiscales federación que está conformada por 11 países y que frente a esta situación venimos acá a manifestar nuestro dolor nuestras condolencias a la familia a los amigos a todos ustedes compañeros de él y realmente con mucho dolor estamos acá porque Marcelo más allá de ser integrante del ministerio público de Paraguay él trabajaba con colegas de distintos países en ese trabajo de cooperación tan importante que hacía con lo cual dejó una huella en los distintos países y amistad y cariño y fue reconocido por todos los colegas que trabajaron con él todos tienen un sentimiento de dolor y nosotros los venimos a manifestar en este acto él le costó la vida trabajar contra el contra el crimen organizado e indudablemente lo hacía muy bien y la respuesta frente a ese trabajo que hacía cueste el quitarle la vida el asesinarlo por el trabajo que él hacía queriendo con eso amedrentar a los demás que estamos acá y tratando de que no investiguemos y que dejemos que realmente continúe ese flagelo que a todos nos destruye porque ese crimen organizado está unido no solamente a la narco criminalidad a la corrupción a lo que sufrimos diariamente y que en definitiva lo sufrimos como comunidad entonces le hablo no solamente como fiscal sino como ciudadana y como ciudadana creo que tenemos que continuar en esa lucha que inició Marcelo y la misma comunidad pedir que eso continúe y ayudar al ministerio público que continuemos trabajando con esa independencia esa autonomía ese vigor que tenía Marcelo en cada causa que él tomaba y eso tiene que ser reconocido ese mensaje que hicieron con Marcelo fuera de su país está demostrando decir ven que a cualquier fiscal lo mato donde quiero porque tengo el poder y eso no lo podemos permitir esa situación creo que no puede permitirse y nosotros como fiscales tenemos que continuar su lucha él dejó una huella en nosotros está continuarla y sobre todo en los fiscales y en los auxiliares y en los funcionarios que trabajaron con él porque creo que es importante lo que nos dejó para que eso no se pierda lo único que les puedo decir acá es que venimos con ese mensaje la federación va a continuar trabajando trabajando en esa unidad que tenemos todos los fiscales y lo que Marcelo sufrió en este momento y que le costó su vida no queda en vano la lucha nuestra va a ser para que los ministerios públicos trabajen en conjunto no hay fronteras acuérdense que el crimen organizado es transnacional hoy le tocó a Paraguay sufrir este grave grave atentado y asesinato de un fiscal pero esto no termina ahí no crean que es imposible cometerlo entonces creo que todos tenemos que unirnos desde la federación nuestro compromiso es unirnos unirnos a proteger también a los fiscales y poder con eso seguir luchando tienen desde la federación todo nuestro apoyo el ministerio público de Paraguay traigo la representación de todos junto con Marcelo Barona y William Rosa que es de Uruguay que también nos acompañó y los demás que no pudieron viajar están en cada país de la región en este momento recordando a Marcelo entonces creo que eso es lo importante que sigamos luchando no claudiquen no bajen los brazos sigan luchando que no nos gane el crimen organizado que no nos gane la corrupción y eso la comunidad lo necesita necesito un ministerio público independiente libre que investigue si no no van a poder acceder a la justicia cada uno de ustedes cuando lo necesite solamente eso quería y ahora le voy a dar la palabra a Marcelo pero un reconocimiento a Marcelo Pecci porque su tarea fue muy importante y fue un funcionario realmente de lujo en la lucha contra el crimen organizado mi reconocimiento para todos y también para quienes colaboraban con ellos bueno ahora va a hablar Marcelo Barona también de la asociación de fiscales de Uruguay compañeros no hay mucho para agregar a lo que dijo el dueño Susana pero a mi me preocupa mucho lo que viene después para la familia para el resto de compañeros para el resto de amigos y la terrible pregunta de por qué falleció ese ser querido y en ocasiones similares Winston Churchill decía un hombre hace lo que debe hacer no importan las consecuencias los riesgos las complicaciones esa es la base de la moral entonces cuando uno se quede con el dolor tiene que recordar eso a nosotros nos toca casi no puedo hablar en Argentina perdimos un fiscal también asesinado y el pueblo paraguayo se hizo presente con la asociación de fiscales de Paraguay marchando al lado nuestro entonces nosotros queríamos estar acá apenas nos enteramos y para darles un mensaje a estos delincuentes hijos de reputa que detrás de un fiscal empático bueno ahí escuchamos entonces palabras realmente emotivas por parte de representantes de la asociación de fiscales de Uruguay que hablan un poco acerca del trabajo que realizan los fiscales también se unieron a este pedido de mayor seguridad y se los notaba justamente a ambos bastante emocionados ante todo esto que ocurría con el fiscal Pechi Sebastián Hacha hará uso de palabra en representación también de los alumnos del San José ciudadanos ciudadanas gracias a las ciudadanas fiscales por permitirnos decir unas palabras esta noche durante mucho tiempo estos personajes siniestros lograron embobar a la gente ingenua halagándolas con migajas y propinas con dineros todos calientes mientras la sociedad acobardada y en algunos casos engolosinada con los espejismos de la vida cómoda del jet set emergente veía crecer a su alrededor el imperio de la inmoralidad estas fueron las palabras del último editorial que firmó Guillermo Cano Izaza director del diario El Espectador de Medellín antes de su asesinato el 17 de diciembre de 1987 esos sicarios pensaban que acabar con su vida acabaría con sus anhelos con sus sueños sus esperanzas sus convicciones y su coraje la historia nos mostró algo diferente decenas de miles de sus conciudadanos repitieron no solo sus palabras sino que emularon su coraje recogieron sus sueños e hicieron brotar un árbol de esperanza de aquella semilla enterrada fueron su tierra fértil ¿qué tierra somos nosotros de la semilla que hoy estamos enterrando? ¿somos la roca que nos inmuta donde la planta no puede crecer y morirá? ¿somos la tierra seca indiferente apática que no nutrirá las raíces nacientes de aquella planta que quiere brotar? ¿qué tierra somos nosotros? viví una pesadilla una que un hermano de toda la vida con quien aprendí a leer y a escribir a reír y llorar a ganar y a perder a aprender y olvidar lo silenciaron tres balazos cobardes ordenados por cobardes que no tienen el coraje siquiera de dar la cara de exponer sus motivos o enfrentar argumentos en esa pesadilla ese amigo era enterrado en medio del olvido de la indiferencia su último pensamiento se confundía con el rostro de su hijo a quien no conocerá y con un último beso a su esposa a quien no la podrá volver a cuidar en esa pesadilla la mano izquierda de mi amigo se desvanecía firmando requerimientos para perseguir al crimen organizado los niños no tenían futuro y se entregaban al mundo del sicariato como una única opción de vida en mi pesadilla todos los gobernantes llegaban al poder con dinero sucio porque el valor y el coraje y la integridad habían sido enterrados con mi amigo de infancia pero por suerte desperté desperté esta tarde levanto la mirada y despierto frente a ustedes y creo profundamente que encuentro tierra fértil creo firmemente que haremos brotar una planta fuerte y sana que la nutriremos que la semilla que sembró Marcelo con su propia vida se entregó a morir pero para dar frutos miro a mi alrededor y veo gente que quiere vivir una vida íntegra veo ciudadanos que rechazan lo fácil e incorrecto para cumplir con el deber de servir a la patria haciendo lo correcto que siempre y sin excepciones es mucho más difícil desperté con ustedes porque creo más allá del dolor que hoy nos embarga que queremos llegar al final de nuestros días y decir que fuimos dignos del ejemplo que con su vida y con su muerte nos ha dejado Marcelo Pechín desperté en este sentido acto con el canto de niños que quieren vivir y ser felices aquí y ser valientes como fue Marcelo desperté y me di cuenta que Marcelo no era como esos fiscales valientes de tantas películas y series que toda la vida admiré sino que son esos fiscales de las películas los que se parecen a mi amigo Marcelo desperté y di que la vida y el trágico destino no me arrebató a mi amado amigo sino que la vida y Dios me regalaron la gracia de haber vivido 40 años a su lado y sobrevivirlo para ser algo más valiente de lo que soy hoy y para algún día intentar alcanzarlo Marcelo querido son nuestra estrella y allá vamos hasta alcanzar el hermano del alma palabras muy emotivas de una persona muy cercana al fiscal Marcelo Pech y estamos hablando de Sebastián H en representación también de los alumnos del colegio San José realmente muy fuerte las palabras de Sebastián una persona que nos decía también en una nota grabada compañeros que la última vez que pudo compartir con el fiscal fue justamente el día de su boda cuando le tocó ser uno de sus testigos y ahí ya estamos escuchando también aparte del alumnado que vino a hacerse presente la palabra la palabra y la canción de la tierra encantadora llena de Dios y de la ser donde hay que brilla la aurora donde sonríe todos los hermanos y en el cielo así la tierra con su voz en la nuestra vida por favor de Dios ya que herida somos tu esperanza somos la torre de Dios por venir volverá a los hijos de la paz con su fama de lucir que los amantes de tu nombre de Dios que los juzgamos a nuestro valor adquirir la vacina de Dios que el honor que el honor que el honor bueno así son de patria querida también ellos se unen a este pedido de justicia compañeros los compañeros de promoción de Marcelo de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción delegaron la representación bueno 17 con 52 minutos hacemos una pequeña pausa para volver luego con la intervención de otros oradores aquí en este acto que se está desarrollando frente al Panteón Nacional de los Héroes donde todos los presentes dan un mensaje rotundo de que no nos van a paralizar con miedo en nuestro país y fuera de ella inclusive volvemos enseguida